FACUNDO FRONZA Facundo Fronza, ganaste la medalla de bronce en los Juegos Bonaerenses. Finalmente te trajiste el podio que buscabas, porque fue una competencia complicada, sin embargo sacaste a flote una adversidad con el tema del viento. Sí, fue una carrera re difícil, en la que ya sabía que iba a haber bastante competencia y sabiendo que éramos los tres mejores, ya quedarme con el tercer puesto, aunque sea fue bueno. Y el viento, sí, demasiado viento para lo que se supondría que podría llegar a ser una carrera, entonces bajando el tiempo ya estoy conforme. Había ráfagas de viento de 60, 70 kilómetros por hora, no es fácil correr bajo estas circunstancias, sin embargo te adaptaste con una nueva técnica, ¿puede ser? Y había que decidir sobre el momento, porque sí, eran ráfagas encima del viento cruzado, hacía calor y era viento seco, entonces te secaba toda la garganta y era difícil respirar, así que había que hacer alguna estrategia porque si no se iba a complicar. ¿Cómo fue la carrera? ¿Regulaste un poco o siempre fuiste a fondo lo más que pudiste? Se suponía que tendría que haber corrido más lento a la primer recta, porque ahí pegaba mucho el viento y meterla en la curva. Hice eso pero salí bastante fuerte, entonces los últimos 100 metros la pasé bastante mal. ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Qué dice tu calendario? Y ahora en este año queda la Copa de Mayores, que se va a hacer en el Senar, y después el Nacional Sub-23 que se hace en Rosario. Y después, si no, nos iríamos a Chile a un torneo de Nacional de allá. Por lo pronto ya cumpliste el primer gran objetivo del año, no solamente la medalla sino el récord, porque pudiste bajar tu marca. Sí, más que nada la medalla, no fui a buscar una medalla y fui a buscar bajar el tiempo y con todo ese viento, comparado a la mejor marca que había metido con un buen clima, estoy reconforme. Metiste 49-56 y en el caso de que no hubiese habido viento, capaz que bajaba los 49. Y eso se supone, así que por eso estamos buscando tantos torneos en los que haya la competencia que hubo, que es difícil encontrarlos, así poder bajar la marca y tener suerte con el tiempo. Bueno, ¿qué están necesitando para lograr potenciar más el atletismo aquí en la región? ¿Necesitan más viajes? ¿Necesitan más apoyo de algún tipo? ¿Cómo se está preparando la escuela de atletismo? Está mucho mejor que antes, que a principios de año, así que con eso estoy reconforme. Y no, los viajes de atletismo, bueno, aparte de ser mucha plata, a veces cuesta porque viajamos tanto y bueno, pero ya con lo que hicieron con las vallas estamos contentos. Bueno, sos el atleta emblema que tiene la región ahora en Pinamar y encima tenés una medalla sobre el pecho. Sí, obvio, estoy contento y bueno, no se pudo sacar el oro, pero nos despedimos bien de los bononenses. Bueno, pero meterle pilas porque hay muchos chicos que te siguen en la escuelita, te tienen como referente. Sí, obvio, se viene una camada buena, así que por suerte vamos a tener, está bueno el semillero.